No quiero ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón Yo no quiero ser malo, el bueno ni el feo por favor No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar bajo No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo Yo no quiero sonrír, ni un hijo de ser el patrón No quiero remar y mucho, menos no probar Que ha dado rin, es todo lo que quiebra en esa vida insana Que ha dado rin, que pasen treinta años antes de la mañana Uh, 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 uh Quiero hablar más alto Y es que ni siquiera quiero hablar Hay nada que me pueda decir Pero has escuchado ya No quiero quedarme en tu memoria para siempre No quiero ser las de que no te he perdido tan bien Quédate a dormir Es todo lo que quiero en esta vida ensalada Quédate a dormir 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 Gracias.